Si llegase a tocar el cielo y sus estrellas, tú me podrías partirte de mi triunfo, de mi corona y de mis labores. ¿Recuerdas? Doctor, présteme su esposa, quiero explicarle por qué fui cobarde. Doctor, yo tengo derecho, me lleva en su pecho y en su corazón. Because I saw her first, she loved me first. I love her first, we love us first. Doctor, yo tengo derecho, vivo en su pecho y en su corazón. Because I saw her first, she loved me first. I love her first, we love us first. Doctor, perderé el control, no puedo asegurarle. Because I saw her first, she loved me first. I love her first, we love us first. I saw her first, she loved me first. I love her first, we love us first. Doctor, es claro. Gracias a todos. Doctor. Gracias por ver el video.